Hola mis queridos suscriptores, yo soy el Conde de la Luna Roja, y en esta ocasión les traje el tan esperado capítulo 3 y 4 de este cómic. Espero lo disfruten. Recuerden que si quieren ver el siguiente capítulo, la meta de esta vez será llegar a los 50 likes. Compartan el video y por favor suscríbanse, en serio me ayudaría mucho. También compártanlo de favor. Los siguientes capítulos saldrán esta semana, lamento haberme retrasado con este. Tuve algunas dificultades y además, tuve que esperar para que las chicas que están ayudándome a grabar, mandaran los videos pero ya está. Y también para aquellos que no lo sepan, habrá más personajes en este cómic. Si alguien más quiere participar, pueden mandarme a mi Facebook y dejar aquí en la descripción. Y ahora sí, y sin más que decir, comencemos con esta historia. No te muevas. Dame todo tu dinero. Disgraciado, ¿acaso sabes quién puta soy? Soy la puta bellota. A mí nadie me asalta. Te voy a pulverizar. ¡Ey, espera, espera! ¡Soy yo! ¡Soy Blue! ¡Oh, no! Emi es esposo. Creí haberte dicho que no te quería volver a ver. Oh, créeme, no estaba en mis planes volver a verte. Es solo que no te reconocí. Yo, yo, en serio, lo, lo, lo... ¿Cómo está, princesa? Ah, nos divorciamos. Pasaron varias cosas. Peleas, infidelidades, dinero... Imbécil, no te dije que me contaras de tu vida. Maldito infiel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fue. Siento que mi cabeza se está convirtiendo en homo. Oye. ¿Traes la mercancía? Depende. ¿Tienes el dinero? Un placer hacer negocios contigo. ¡Qué puto miedo! ¡Alto! ¡Oh, mierda! Es Ladybug. Esto se puso serio. Bombón. Estás bajo arresto por consumo y tráfico de drogas. Así como posesión ilegal de armas y robo a tiendas locales. Sellé, eso se puso libre. Sé que me tenías con el suelo. Me las pagarás. ¡Suscríbete al canal! ¡Me las pagarás! ¡Suscríbete al canal! Todas las historias que tengo hasta ahora, me gustaría que las apoyaran. También voy a subir una de mis creepypastas que estoy escribiendo. Por favor también denle apoyo a mis historias, ya que también son lo principal por lo que hice este canal. Y ahora sí, y sin más que decir, yo soy el Conde de la Luna Roja. Y les deseo... Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!